Gracias por continuar ahí. Dirán ustedes si estamos haciendo hoy un monográfico de Arona, pero es que no nos llamen parciales, somos bastante imparciales. Hace un rato entrevistábamos a Clary Pérez, que era la candidata a la alcaldía por Coalición Canaria al municipio de Arona, y ahora vamos a entrevistar, vamos a charlar con una persona que ya estuvo aquí hace algunas semanas, que se presenta también a la alcaldía de Arona, Dacil León, que es candidata por Más Arona, muy buenas. Más por Arona. Ay, mi madre, Más por Arona. ¿Y yo qué dije? Disculpe, Más Arona. ¿Y yo qué dije? Más Arona. Más Arona. Y es Más por Arona. Más por Arona, Más por Arona. Hoy aquí, Más por Arona. Hoy me trago las palabras, me olvido las cosas. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Dacil, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy a gusto aquí contigo. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Bueno, les recordamos que Dacil es licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y trabaja en la banca. Perteneció al PSOE porque, por diferentes motivos de los que argumentaba la otra vez que tuve la ocasión de hablar con usted, decía que era que no se podía trabajar con libertad, pues se crea luego el partido Más por Arona. ¿Cómo va la cosa hasta día de hoy? Pues muy animado. En aquel momento le preguntaba por el feedback, por qué le decían los vecinos. ¿Habrá pasado más tiempo? Sí, la verdad es que sí. Bueno, hemos hecho muchísimo trabajo de calle, seguimos haciendo trabajo de calle, nos gusta la calle. Y hemos estado en estos últimos meses o de últimas semanas que, bueno, que ha sido bastante intenso el trabajo, porque, bueno, hemos configurado ya nuestra plancha, nuestra lista. ¿Costó? No. ¿No costó? No costó, no costó. La verdad es que tenemos muchísima gente con nosotros, gente muy honesta, gente con muchísimas ganas de trabajar. Yo, la verdad es que estoy emocionada de tener el equipazo que tengo. Me gustaría que hubiera estado también otras personas que también teníamos en mente y por diferentes circunstancias, después no han podido, pero sé que nos están apoyando desde otro lado. Pero, bueno, que Más por Arona no son solamente 28 que vamos en una lista. O sea, somos muchísimos más. Y esperan que eso se vea reflejado, obviamente, en las urnas, en el día de las elecciones. Hemos dicho en diferentes ocasiones que Arona tiene un altísimo porcentaje de abstención. Podemos achacarlo también un poco a la cantidad de nacionalidades que hay, que creo que son como 120 nacionalidades diferentes y demás. Pero también cree, Dacil, que los acontecimientos sucedidos en el ayuntamiento, con el PSOE, también echan un poco para atrás a la gente. Mira, justamente ayer estaba en una tienda en Cabo Blanco y una vecina me decía que había votado con 18 años, cuando cumplió la edad para ejercer su derecho, y que no había votado más nunca. Y tenía 53 años. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿tú ves bien lo que ves ahí fuera? Y me decía, pues no. Digo, entonces, ¿cómo quieres que las cosas cambien si no vamos a ejercer ese derecho tan fundamental como es el derecho al voto? Aunque se vote en blanco. Aunque se vote en blanco, exacto. O sea, yo creo que, vamos a ver, entiendo que la gente esté desanimada, que esté desilusionada. Pero yo creo que hoy en día, y sobre todo en estas elecciones, tenemos que renovar ilusiones. Tenemos un partido, por ejemplo, el nuestro, que está súper ilusionado con este proyecto. Un proyecto que piensan los ciudadanos, que piensan en mejorar la vida de nuestros vecinos, piensan en un cambio muy necesario para mejorar Arona. Y yo creo que la gente tiene que verlo. Y la gente lo está sintiendo en la calle. Lo que yo quiero, de verdad, es que eso luego se refleje en las urnas. Porque de verdad que tenemos muy buena aceptación en la calle. Y me da miedo que luego la gente pues no haga ese esfuerzo. Que no es esfuerzo, porque son cinco minutos ir a depositar el voto en el colegio electoral. Que es un privilegio que hasta hace relativamente poco dentro del contexto histórico. Anteayer ni siquiera podíamos votar. Es un derecho que no podemos dejar de ejercer. Yo lo digo, cuando vaya a comprar el pan, cuando vaya a tomar un café o desayunar, o ir a la playa, que es un domingo, o ir a trabajar, que hay gente que trabaja también los domingos, cinco minutitos van a su colegio electoral, depositan el voto y para casa o para donde tengan que ir. Pero hay que ir a votar. Tenemos que motivar. Especialmente también a los jóvenes que tampoco ven muy claro lo que pasa en política. Yo creo que hay demasiada atrispación y los jóvenes pues no están de acuerdo tampoco con esa visión que tienen de la política o que le hemos dado de la política. Tenemos que convencerles de que las cosas pueden mejorar y de que la política es otra cosa. Nos ponemos en la situación de que ya han ganado, de que es alcaldesa, porque claro, cuando uno se presenta a las elecciones va con la intención de ganar, va con la intención de, en esta contienda política, salir reforzada. Imaginamos y nos ponemos en la situación que ya es alcaldesa. ¿Qué es lo primero que haría? ¿Cuáles son las actuaciones más urgentes e importantes que tiene que hacer en el municipio? Mira, a nosotros lo que nos preocupa, lo primero que nos preocupa siempre son las personas. Nos preocupa que haya una administración cercana que responda a las necesidades de las personas, de nuestros vecinos y vecinas. Una administración que sea resolutiva. Muchas de las quejas que nosotros encontramos en la calle ya no solamente cuestiones de limpieza, seguridad evidentes, es resolver muchos de los problemas que llevan en que está durante mucho tiempo. En estos últimos días, por ejemplo, hemos estado visitando barrios como pueden ser las Territas del Sur o otros barrios que tienen similares características, viviendas que llevan más de 30 años construidas y cuyas calles todavía no tienen servicios esenciales. Eso no se puede permitir en un municipio como Arona. Y nosotros, uno de los puntos clave que llevamos en nuestro programa y que queremos, que una de las áreas en las que debemos poner mucho hincapié es en el tema de urbanismo y de solucionar y garantizar a muchas familias que tienen muchísima incertidumbre con respecto no solamente a sus viviendas, que es el valor, el patrimonio material que tienen más importante, sino también por tener servicios básicos que tienen muchos otros vecinos y nosotros no queremos tener, y lo hemos dicho en varias ocasiones, no queremos tener vecinos de primera, de segunda o de tercera. Queremos que todos los vecinos gocen de los mismos servicios y de los mismos derechos. Hablan de limpieza, de seguridad ciudadana. Ahora hablamos del tema de la limpieza. En seguridad ciudadana, ¿es inseguro ahora, Arona? Lo notan inseguro. ¿Qué acciones van a aprender? Sí, es verdad que hay carencias, hay carencias. Un municipio turístico como Arona no puede permitirse no tener a una policía motivada. Tenemos que motivar a nuestro cuerpo, principal cuerpo de seguridad en nuestro municipio. Como en cualquier otro, como en cualquier otra área, o sea, cualquier otro recurso humano que tenemos en el municipio, debemos cuidar a nuestros funcionarios, a nuestros empleados públicos, porque si los tenemos cuidados, ellos prestarán un mejor servicio a los vecinos y vecinas de Arona. Pero sí es verdad que nosotros debemos dotar y motivar a nuestra policía local para que puedan desarrollar su trabajo dignamente. ¿Y desde el punto de vista suyo, qué pasa con la limpieza? La limpieza, bueno, debemos garantizar también que la empresa de servicios públicos, cualquier empresa de servicios públicos, cumpla correctamente con el pliego que le corresponde. Debemos controlar también que todo se cumpla en las mejores condiciones y también debemos cuidar a esos empleados públicos. O sea, yo creo que lo primero son las personas, lo he dicho, lo primero son las personas. Y muchas de esas personas que trabajan en nuestro municipio, trabajan también en esos servicios públicos y debemos garantizar que también tengan mejores condiciones para que puedan desarrollar correctamente su trabajo. Hemos hablado de algunos puntitos, pero ¿qué otras prioridades tiene el programa electoral? Hay muchas carencias en el municipio de Arona. Yo creo que en distintas áreas, como puede ser deporte, yo creo que es importantísimo que tengamos unas instalaciones dignas para que nuestros pequeños y nuestros mayores, o sea, que todos los vecinos de Arona puedan disfrutar de su deporte favorito y practicar su deporte favorito en unas instalaciones dignas. Y eso es viable y se puede hacer. Nuestros mayores, yo creo que para nosotros son nuestro ejemplo. Debemos cuidarlos, debemos ayudarlos a que puedan tener una vejez digna y que puedan estar bien atendidos, sobre todo muy bien atendidos. El área de servicios sociales yo creo que además es una de las áreas que debemos cuidar con más cariño. Hemos pasado unos años bastante malos, estamos ahora parece ser en un tiempo de un poco de bonanza, pero no debemos descuidar el área de servicios sociales porque hay muchas personas en Arona que lo pasan mal y debemos estar atentas también a las demandas que tienen, a las necesidades que tienen. Los jóvenes, nos preocupan mucho los jóvenes. Es importante también darles formación y darles alternativas y oportunidades para que en el día de mañana puedan desarrollar una actividad ya sea por cuenta propia, por cuenta ajena en el mercado laboral o como emprendedores, que Arona es un pueblo emprendedor y debemos también darles mejores oportunidades, establecer el marco adecuado para que tengan mejores oportunidades. El sector empresarial, debemos cuidar muy mucho nuestro tejido empresarial y comercial, no debemos nunca olvidarlo porque al fin y al cabo son los que generan riqueza y empleo en nuestro municipio, entonces ¿cómo no cuidarlo? Y debemos desarrollar un entorno en el que puedan tener una mejor actividad y ser más cómodos. ¿Pero cómo harían eso? Pues mira, lo primero es, tú sales a la calle muchas veces y hablas con los vecinos y una de las cosas que manifiestan es, por un lado, los impuestos que pagan. No ven el reflejo de ese esfuerzo que hacen cada día económico, no ven un resultado en la calle, o sea, no mejoran el ambiente para que se genere un atractivo para ir a nuestras áreas comerciales. ¿Cómo puede un empresario, un emprendedor o una emprendedora ir al ayuntamiento y que pida a lo mejor una licencia o que trate de sacar adelante su negocio y todos sean impedimentos? Eso no podemos permitirlo. Y eso pasa también, eso por cuidar nuestros recursos humanos, nuestros empleados públicos, para que puedan responder mejor a las demandas del sector en concreto y de todos los ciudadanos en general. Hablábamos antes de la abstención, de que hay un número de nacionalidades, creo que hay un montón, 120 nacionalidades diferentes, que a lo mejor por eso hay tanta abstención o lo que sea. No lo creo, no creo yo que sea una cuestión de nacionalidades. Decía por si a lo mejor ellos no se sienten integrados en las políticas municipales, de alguna manera. No, no lo creo, no lo creo. Yo creo, mira, de hecho nosotros en nuestra lista llevamos una chica italiana, una emprendedora, de zona de Palmar, llevamos a una joven de origen búlgaro, llevamos, además, emprendedora también, una niña muy profesional, maravillosa, para mí es un ángel. Luego tenemos también una chica de origen senegalés, una también profesional, trabajadora por cuenta ajena, que tiene su formación, que es de segunda generación de senegaleses aquí en nuestro municipio, concretamente del Fraile. Vamos, que es su ventanaria. Sí, absolutamente, absolutamente. Y hemos hablado con otros muchos, hablábamos también con un chico de origen bereber, que es playero, y le decía, yo soy playero, yo soy de los cristianos, o sea, yo sí que tengo mi origen, pero yo soy de aquí, y de hecho se siente muy a gusto aquí. Y en su momento hablamos con él también, pero bueno, no fue posible que fuera con nosotros, pues por las obligaciones que tiene, un emprendedor nato. Pero nos hemos reunido y hemos encontrado personas muy integradas, eso es lo primero, muy integradas. Yo creo que es una de nuestras riquezas, esa integración intercultural que tenemos en nuestro municipio, yo creo que es maravillosa y yo creo que nos enriquece al final, y hemos sabido convivir, yo creo que eso es muy importante. Y sí creo que están muy predispuestos a ejercer su derecho. Las colas que se montan en los cristianos, cuando llega el ferry, cuando se va el ferry, eso también hay que atajarlo de alguna manera. Hay que atajarlo de alguna manera. ¿Qué podrían hacer? Yo creo que lo primero que hay que hacer con el tema del puerto es preguntarle a los vecinos y vecinas de los cristianos qué es lo que creen que puede ser lo mejor para ellos, qué son los que viven allí. No podemos construir castillitos en el aire y decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay cosas que no entran en razonamiento ninguno. Deben ser muy sensatos y muy sensibles con lo que piensa el pueblo de los cristianos. Y el municipio de Arona en general, porque yo creo que nos afecta a todos. Los cristianos vamos muy habitualmente, porque los cristianos además es una área también comercial, de restauración que es muy atractiva y también solemos ir. Y necesitamos también tener un poquito más de fluidez en ese sentido. Pero yo creo que se debe plantear, además con técnicos, gente que sepa y que pueda plantear soluciones viables para el atasco que supone el puerto. Obviamente, el puerto es algo de los cristianos, pero yo creo que más importante que el puerto de los cristianos son los pescadores, que también tienen que tener su espacio y desarrollar su actividad correctamente. En el puerto de los cristianos, que en este caso tenemos no solamente el puerto de los cristianos, sino también el puerto de las galletas, las galletas que también tenemos ahí. Sí, porque cuando hablamos de Arona parece que es los cristianos y San Lorenzo y poco más, pero no. No, no, no. Arona es muy grande. Bueno, enorme, no voy a mencionar ninguno. Es muy grande, es muy diversa y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de ser aroneros. Se habló de una posible alianza entre Más por Arona y la agrupación socialista Gomera de Casimiro Curbelo. ¿Eso en qué queda? Bueno, hemos mantenido conversaciones, de hecho no hemos dejado de mantener conversaciones, de hablar, de dialogar con ellos. Alianza, nosotros ya habíamos descartado el tema de un acuerdo. A ver, nosotros somos un partido que trabaja para Arona y por Arona. El hecho de que nosotros tuviéramos esa alianza, esa connivencia con el partido, con la agrupación socialista Gomera, era precisamente porque también eran reflejo de lo que nosotros queremos para Arona. Hablamos con muchos vecinos de Arona que tienen, o incluso que siguen votando en la Gomera o que tienen sus intereses también allí. Aquí hay segundas y terceras generaciones de gomeros en nuestro municipio y ellos avalan, bueno, avalan no, alaban, perdón, el modelo de gestión que hay en la Gomera y para nosotros, en ciertas cuestiones, entendemos que puede ser muy, muy viable también para Arona. Dacil, pero ¿en qué sentido? Porque seguramente hay ciudadanos que nos están escuchando que no entienden muy bien, si no están metidos en el mundo de la política y demás, ¿cómo les puede, cómo es ese pacto, cómo es esa alianza, cómo, qué se va a hacer, por qué? No, 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 no hay una alianza, no hay ningún pacto, o sea, no hay, hace ya tiempo que descartamos esa posibilidad porque tampoco lo veíamos estrictamente necesario. O sea, nosotros, si es verdad que nosotros queremos también mantener nuestra independencia. Nosotros somos un partido que no dependemos absolutamente de nadie, o sea, no defendemos intereses de nadie, defendemos solamente los intereses de nuestro municipio. Un interés general que para nosotros es la prioridad. Sí es verdad que hay muy buena relación y hay un apoyo, sí que hay un apoyo por parte de ASG más por Arona en nuestro municipio. Eso es evidente y lo hemos hablado y la verdad es que nos agrada también porque en muchas ocasiones cuando uno tiene muchas dudas con respecto a ciertas cuestiones, pues la experiencia nos ayuda también a tomar correctas decisiones. Estaba hablando hace un rato con Clary Pérez, que se presenta por Coalición Canaria, y le comentaba eso que este año las mujeres al poder en Arona, porque está Fátima Aleme, del PP, Clary, toca. ¿Le parece bien sus contrincantes políticas? Pues sí, además hay muy buena relación entre todas. Sí, eso es bueno, eso es maravilloso. Sí, 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 hay muy buena sintonía porque siempre la ha habido, vamos a ver, Fátima es mi prima, mi prima pequeñita. Fátima Aleme, que ustedes conocerán, porque es la candidata del PP a Arona, que viene a la tertulia habitualmente todos los jueves, es prima hermana. Somos primas hermanas. Sí, 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 o sea que bueno, evidentemente nosotras cada una defiende su espacio, yo creo que es algo muy digno, y yo creo que bueno, que cada una en nuestro espacio pues podemos defender nuestra opción y bueno, luchar por el municipio. Hablamos de posibles pactos, aunque yo sé que cuando alguien se presenta, se presenta para ganar, como dijimos antes, se presenta para ganar, va por todas, pero en posibles pactos, por ejemplo, ¿ustedes pactarían con el PSOE? No. No, ese es uno rotundo. No, no, no. Si tú me preguntas ahora mismo, no, no, no. En las circunstancias que se están ahora, pues no, obviamente no. La gente, bueno, los otros ya no vamos a hablar, porque eso ya luego son cosas que van sucediendo y ya se verán, ¿no? Sí, 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 sí. Y los pactos que se pueden hacer. La gente, Dacil, que empezábamos hablando de eso, de que en la otra vez anterior que vino, le preguntaba por las reacciones de los vecinos, con esta creación de este nuevo partido, que ya ha pasado más tiempo, ¿qué piensan ahora? Pero en este sentido, en la ruptura del PSOE y todo eso que sucedió en el ayuntamiento, eso es la gente que le dice, los vecinos que le dicen, están hartísimos o no, o lo entienden, o dicen, como usted también habrá formado parte de ello. Me explico. Claro, bueno, por eso no estamos allí. Yo creo que está claro que si nosotros estuviéramos de acuerdo con cómo se ha llevado en los últimos años el gobierno en nuestro municipio, pues obviamente estaríamos allí y no estamos. Yo creo que la prueba más evidente es eso. Yo siempre he dicho y he dicho en distintas ocasiones que a mí la circunstancia me avergonzaba muchísimo. O sea, todo lo que pasó y el no poder haber buscado una solución, o haber encontrado una solución, pues sí, realmente es algo que no fue cómodo ni fue fácil para nadie. Pero bueno, las cosas pasaron como pasaron y nosotros teníamos que afrontar de alguna manera. Nosotros en todo momento fuimos muy leales a nuestro partido, como debe ser, siempre siguiendo las instrucciones y directrices que nos indicaban, hasta que llegó un momento en que obviamente no podíamos estar de acuerdo con las decisiones que se tomaban o que la decisión que se tomó. Nos sentimos bastante decepcionadas. No es que no me lo esperara, o sea, yo me lo esperaba muchos meses atrás. Sorprendida no, decepcionada, sí. Sorprendida no. Sí, sí, sí. No me cogió por sorpresa, porque yo creo que era bastante evidente todo lo que estaba pasando. Cuando no te cogen un teléfono, cuando te esquivan o cuando te evitan, pues tú ya lees entre líneas, es que no hay que ser muy inteligente. Como decimos aquí, vemos el caminar de la perrita. Vemos andar de la perrita, totalmente. Pero bueno, yo sinceramente te digo que para mí ha sido un alivio. Un alivio. También te digo, tengo muchos compañeros, compañeros con los que sigo hablando, con los que sigo teniendo relación y que para mí son personas muy especiales y muy válidas, por supuestísimo. Está claro. No, y le tiene usted también en alta estima a compañeros del PSOE. Bueno, hay personas con las que tengo muchísimo cariño y eso no se quita por unas circunstancias que además no tienen ni culpa. Pero si es verdad que nosotros teníamos que tomar una decisión, yo creo que ni lo pensamos. O sea, yo nosotros decir, ¿por qué no nos quedamos ahí tranquilitos en nuestros trabajos, que estamos todos tranquilamente? Pues porque nosotros entendemos que tenemos una obligación, una obligación moral de seguir con este proyecto y de tratar de trabajar con nuestro municipio, que es lo que vinimos a hacer en 2011. Ya, porque yo estoy desde 2011, nos presentamos 2011, luego 2015 que conseguimos esa mayoría, 2019 esa mayoría absoluta. Yo creo que la gente vio cómo trabajábamos. Somos siete de esas personas que estábamos ahí en este equipo. Y bueno, tomamos la decisión que teníamos que tomar y estoy totalmente convencida, convencidísima. Muy bien, Dacil, ya tenemos que finalizar. Como le dije la otra vez, ahí tiene una cámara. Esta es una buena plataforma para dirigirse a los vecinos. Sabes lo que me cuesta dirigirme a la cámara, pero desde luego yo creo que es mi obligación y creo que es el momento además. Muy bien, perfecto. Pues ahí la tiene. Pues yo le diría a los aroneros que apuesten por su municipio, que crean en su municipio, que tienen una oportunidad el día 28 de mayo de cambiar las cosas y que hay alternativas. Hay alternativas porque en este caso yo como representante y candidata de Más por Arona creo que conocemos los problemas de nuestros vecinos y vecinas y sabemos cómo resolverlos. Creemos que debemos apostar por nuestro municipio porque debemos estar muy orgullosos de un municipio como Arona y no podemos dejar de ir a votar. Dacil, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Mucho ginseng o mucho propósito, lo que se diga, mucha miel. Tenemos mucha energía. Tenemos mucha energía. Para llegar bien a ese día. Un placer. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy volvemos otra vez dentro de un rato si nos están viendo en jueves a las 9 de la noche en directo con nuestra tertulia. Gracias. Hasta ahora.